Hola a todos nuestros seguidores en nuestra diferente cuenta de redes sociales. En Facebook como HCH Televisión Digital, en Twitter como HCH Telev Digital, en Instagram como HCH TV y en YouTube como HCH Televisión Digital. Gracias por seguirnos y por informarse a través de nuestras redes sociales. En estos momentos HCH Edición Digital para dar un compendio de noticias de lo que ha acontecido hasta esta hora del día. Iniciamos con lo que se registró en el Centro Básico Manuel Bonilla, donde se protestaba pues por la falta de docentes. En el lugar está nuestro compañero Nelson Sorto para darnos más información de qué fue lo que sucedió en este lugar y qué es lo que exigen los padres de familia en ese sector. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, alumnos del Centro de Educación Básica junto a sus padres de familia, Manuel Bonilla, Manuel Bonilla, se han tomado este Centro de Educación aquí en la montaña de Zacualpa porque están exigiendo un maestro para quinto y sexto. Llevan un mes sin recibir clase. La profesora que tenía estos cursos, estos grados, se fue de maternidad y nadie la ha reemplazado. Por eso los niños hoy no tienen clase y ahí está la bandera puesta en el portón de este Centro de Educación Básica y ellos quieren un maestro para que imparta la clase de quinto y sexto. Así es que sigue la problemática allá cuando estamos en la recta final del año lectivo 2019. Se siguen dando estos problemas en el Centro de Educación Público, el caso de la Educación Básica, Manuel Bonilla, aquí en la montaña de Zacualpa. ¡Seremos maestros! 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 Gracias en el Sonsorto y pues otro centro educativo donde no hubo clases también fue en el Técnico Honduras. Esto no por falta de maestros sino por falta de agua potable. ¿Qué pasa? En la capital y en diferentes sectores del país se ha registrado una sequía, una escasez de agua potable, por lo que las autoridades del instituto decidieron suspender las clases por la jornada de la matutina debido a que no había agua potable para el aseo de diferentes áreas, principalmente el área de los sanitarios, donde es primordial que esté aseado para todos los estudiantes. Nuestra compañera Brenda Moncada estaba en el lugar y nos informaba sobre los motivos por los que suspendieron las clases. ¡Adelante, Brenda! Hola amigos de las redes sociales, en estos momentos me encuentro enfrente del Instituto Técnico Honduras. El día de hoy se han suspendido las clases, esto a raíz de la escasez de agua que hay en la capital. Aquí no hay agua, por lo tanto las autoridades han tomado la decisión de suspender las clases en la jornada matutina. Vamos a estar a la espera de que nos digan las autoridades qué es lo que van a hacer con respecto a esta situación de la escasez del agua. Más detalles a través de Hable, como habla Televisión Digital. Gracias Brenda Moncada por esta información. Pues también en la capital se registró un hecho lamentable donde varias familias quedaron danificadas luego de que un incendio consumiera varias viviendas en el sector de la Colonia Villanueva. En el sector estaba nuestra compañera Jocelyn Flores. En el momento del incendio ella nos enviaba este video que le vamos a mostrar a continuación de cómo se registró este lamentable suceso en la Colonia Villanueva. Miremos. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de las redes sociales. A esta hora de la mañana arde en llamas el sector 8 de la Colonia Villanueva. Según información o el relato de algunos de los vecinos es que en una de las viviendas había material inflamable, el cual ha explotado y se han quemado hasta el momento alrededor de unas 3 a 4 viviendas. Así que usted esté pendiente de los diferentes espacios noticiosos de Hable Como Habla Televisión Digital. Para las redes sociales les informó Jocelyn Flores. Gracias Jocelyn, afortunadamente no hubo personas heridas ni muertas por este suceso. En la zona central se va a registrar este día, esta noche, pues un encuentro deportivo entre la selección de Honduras y Puerto Rico. ¿Qué pasará en el Estado Nacional? Bueno, de acuerdo a las autoridades de la Municipalidad del Distrito Central, se suspenden las ventas de ambulantes en los alrededores de este estadio. Nuestro compañero de Sonsorto constató desde las 6 de la mañana de cómo lucía las afueras del estadio de esa hora. Aquí está nuestro compañero con un recorrido alrededor del Estadio Nacional. Vámonos por el Maracaná, ¿verdad? Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. A pocas horas para que Honduras pueda jugar en esta fecha FIFA contra la selección de Puerto Rico. Será la presentación de Fabián Coito como técnico de la selección nacional. Está aquí en el Estadio Nacional donde se logró la primera presentación mundial en el año 82 en noviembre de 1981. Esta es la estructura física del Estadio Nacional. Esta noche, la selección nacional comandada por Fabián Coito se enfrentará a la selección de Puerto Rico. Y hasta el pasado lunes ha llegado a nuestro país. Todo listo, todo preparado a partir de hoy a las 6 de la mañana hasta el día viernes a las 6 de la mañana es completamente prohibido la venta o la distribución de vendedores ambulantes en los alrededores del escenario nacional. Así luce el Estadio Nacional a esta hora de la mañana. ¿Te gustaron eso, papá? ¿Te gustaron eso, papá? A este partido de preparación fecha FIFA. Y además de estos partidos amistosos de carácter internacional, las selecciones, cada una de las selecciones tienen que buscar hacer la mayor parte de los jugadores porque ahora la clasificación para la Copa Mundial a través del ranking de la FIFA. O sea, la mejor posición que termina en cada confederación. Hasta el momento Honduras está dentro de la mejor de las 6 selecciones de la banqueada pero que está coqueteando con Panamá y Jamaica. Así es que todo listo, preparado, la seguridad y por supuesto el estadio para este partido internacional entre Honduras y las elecciones de Puerto Rico. Gracias Nelson Sorto por esta información. Nuestro equipo de HCH Deportes se instalará en el lugar desde muy temprano para llevarle a usted todo lo que acontecerá en horas de la noche en ese lugar. Esperemos que no haya disturbios y que las autoridades prevengan este tipo de casos lamentables para que no haya personas heridas y se disfrute lo que debe disfrutarse, pues el fútbol, que es nada más un deporte que se debe compartir y que se comparte a nivel mundial. Esperemos que no haya violencia porque HCH exige que no se vendan bebidas alcohólicas a los alrededores y que no se permite ingreso de personas alcoholizadas al Estado Nacional. Más adelante tendremos más información sobre este caso. Y a nivel internacional, algo que ha trascendido en las redes sociales es este evento muy histórico para la familia real de Londres. Y es que usted sabe quién es Charlotte. Charlotte es la nieta de la princesa Diana, la famosa princesa Diana fallecida, hija del príncipe Williams. Y es que el acontecimiento del día de hoy es que ella hoy inició su vida escolar. Ha sido algo que se ha viralizado en las redes sociales el momento en que ella llega con sus padres y con su hermano también a su centro de estudio. Y pues muy feliz, muy contenta, se puede ver cómo ingresa con su hermano de la mano de su madre, Kate Middleton. Y la princesa Carlota, como se diría en español, hija del príncipe británico Guillermo y de su esposa Catalina, comenzó la escuela el jueves sumándose a su hermano mayor Jorge en Thomas Battersea, en el sudoeste de Londres. Carlota, la bisnieta de la reina Isabel II, es la cuarta en la línea de sucesión al trono. Jorge, de cinco años, es el tercero y ha sido alumno del colegio desde el 2017. La decisión de enviar a Jorge ahí fue una ruptura con la tradición de Guillermo y Catalina, el duque y la duquesa de Cambridge, quienes acompañaron a los niños a la escuela en el primer día de clases con Carlota, de cuatro años. El tercer hijo de la pareja, el príncipe Luis, celebró su primer añito en el mes de abril. Thomas Battersea enseña a 560 niños y niñas de entre 4 y 13 años, con tarifas anuales para los estudiantes de cuatro años de alrededor de 19.000 libras, esto equivale a 24.000 dólares. Hace dos años, la policía dijo que revisaría las medidas de seguridad en la escuela después de que una mujer de 40 años fuera arrestada bajo sospecha de intento de robo poco después de que Jorge comenzara las clases. Esto es como antecedente de lo que ha sucedido desde que su hermano mayor está ahí y se ve muy contenta la niña como saluda a la persona encargada de recibirlos y esto es un gran acontecimiento también para la institución porque son pues de la realeza. Futura reina, como puede decir aquí, pues están en la sucesión para el trono y pues es un acontecimiento que el video pues está en todas las redes sociales y aquí lo mostramos en HCH Edición Digital. Otro acontecimiento también pues es que un día como hoy, pues estaría cumpliendo años el famoso cantante Freddie Mercury. ¿Quién es Freddie Mercury? Y bueno, para los fanáticos de la música y para cualquier persona que haya nacido después de los 80 y haya disfrutado del rock, pues él es el cantante líder de Queen, la banda de rock y el día de hoy estaría cumpliendo pues años de vida pero lamentablemente pues él ya falleció y lo que se acontece el día de hoy es que un nuevo video de animación con dos glóbulos blancos enamorados fue lanzado hoy para conmemorar el que habría sido el cumpleaños 73 de Freddie Mercury y ayudar a generar conciencia sobre la continua lucha mundial contra el SIDA. El cantante, compositor y vocalista principal de la banda de rock Queen murió en 1991 a los 45 años de edad debido a complicaciones por esa enfermedad. El videoclip de 4 minutos lanzado por Universal Music Group acompaña el tema del cantante Love Me Like There's No Tomorrow Quiereme Como Si No Viese Un Mañana en 1985. La historia de los dos glóbulos blancos, uno de los cuales está infectado con el virus VIH muestra el poder del amor sobre el miedo y la ignorancia. Queríamos contar una historia que fuera relevante para la vida de Freddie pero no explícitamente sobre él, dijeron los directores Esteban Bravo y Beth Davis en un comunicado. Tomar una perspectiva más microscópica permite una exploración más matizada de las luchas que enfrentan las personas con VIH-SIDA en sus relaciones personales y en la sociedad, añadieron. La comunidad LGBT luchó durante años para el derecho a la investigación y la atención sanitaria adecuada y gracias a esa lucha se han salvado millones de vidas. Queríamos celebrar esa victoria, dijeron. El video también pretende ser un homenaje al trabajo de Mercury Phoenix Trust creado tras la muerte del cantante para ayudar a apoyar proyectos en todo el mundo en la lucha contra el VIH-SIDA. Pues ahí puede ver usted, son parte de clips, parte del clip que se ha revelado el día de hoy en conmemoración al cumpleaños de este cantante que ya falleció debido a esta misma enfermedad VIH-SIDA y bueno, es un honor a su nombre, el que ahora lamentablemente en el tiempo que él estuvo vivo pues no había esos medicamentos para alargar la vida de esas personas infectadas y ahora pues después de su muerte pues es un video que lanza esta compañía para concienciar sobre las personas que padecen de esta enfermedad. Hasta aquí llegamos con la información con HCH Edición Digital. Le agradecemos una vez más su atención con la colaboración de Luis Mora. Más adelante tendremos más noticias sobre la programación. Esperemos que se sigan sintonizando a través de nuestras redes sociales en Facebook Live y en YouTube Live 24 horas, 7 días a la semana totalmente en vivo con todos los programas de HCH. Mi nombre es Marjorie Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.